La movilidad será de lunes a viernes por sexo y por número de cédula en Panamá y Panamá Oeste. La cuarentena de los fines de semana iniciará los viernes a las 5 de la tarde hasta el lunes a las 5 de la madrugada. Si no estamos en el bloque 1 y en el bloque 2 y no tenemos que salir al súper todos los días, por favor quedémonos en casa porque el virus no se ha ido. El virus todavía sigue y muestra de ello está en la cantidad de casos que tenemos todos los días. Doctora, ¿qué lectura le queda de esto? ¿Fue muy pronto? Recuerden que aquí no hay un librito que nos dice cómo es en cada país. Nosotros al ver que el RT había bajado de 1 nos dio la indicación de que podíamos hacer una apertura. Yo creo que es importante aquí no criticar el hecho de que por qué regresamos para atrás. Aquí lo importante es salvar vidas y como gobierno responsable tenemos que tomar estas medidas nuevamente. Que no es cierto y rechazamos categóricamente que se siga diciendo que la Caja del Seguro Social es responsable por el incremento de casos y además es responsable por el incremento en el RT de la contagiosidad. Ese domingo autoridades, sin la ministra de salud, se reunieron para buscar alternativas y evitar un colapso. En este momento tenemos cinco camas disponibles en cuidados intensivos. El motivo de nuestra sesión del día de hoy en la cual hemos invitado a la señora ministra consejera es para hacer la estrategia de redefinir áreas que estamos habilitando con camas de cuidados intensivos y ventiladores existentes que nos pueden llevar a aumentar la oferta de camas. Este lunes se retoman los términos judiciales, además del cobro de los jubilados. Muy pocos esperaban que se retomaran las restricciones. Abogados están pidiendo un pronunciamiento del órgano judicial. No es menos cierto que en este momento las oficinas de abogados no pueden operar ni con sus pasantes, ni con sus secretarios, ni con los mensajeros, ni con el resto del personal auxiliar porque simplemente ese personal pertenece al bloque 3. Si a eso se le suma el que ahora hay una limitación en la provincia de Panamá y Panamá Oeste de que los abogados no pueden moverse los testigos, no puede haber coordinación de peritos, no puede haber coordinación en las oficinas de los abogados. Entonces ustedes pueden imaginarse el caos que esto es. La semana pasada se reportaron largas filas en supermercados, así como tranques hacia el interior del país. Al cierre de esta nota, Panamá reportaba más de 16 mil casos y 386 muertes. Adair Concepción, Next Noticias. ¡Gracias!